3, 2, 1... El espacio se está convirtiendo en un lugar concurrido, afirma Will Marshall de Planet. Es un poco renacimiento, un poco de espacio 2.0. Finalmente, el sector comercial está empezando a regresar y hacer cosas realmente interesantes. Avances que apuntan a beneficiar no solo a los humanos del futuro en el espacio, sino a las personas que actualmente están en la Tierra. Hemos puesto alrededor de 200 satélites que toman la imagen de toda la masa de la Tierra cada día, así que las imágenes anteriores del satélite se tomaban todos los años o un año sí y un año no. Estas imágenes muestran el progreso de construcción de la Gigafactory de Tesla en el transcurso de un año. Estas, un puerto en Egipto. Steve Zekowitz, de Aerospace Corporation, señala que otros satélites se utilizan para fines de seguridad nacional. Hace unos meses lanzamos un satélite que era así, pero también tenía comunicación por láser. Pudimos enviar a 200 megabits por segundo, altas velocidades de datos, hasta la superficie y la capacidad de los satélites para hablar entre ellos. Los mismos satélites que se ponen para mirar la Tierra podrían estar mirando alrededor del vecindario y haciendo vigilancia vecinal en beneficio de la seguridad nacional y la conciencia de la situación espacial. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra 16 veces al día con exposición a temperaturas extremas y radiación, lo que proporciona un entorno único para experimentos. Shed Anderson, de Space Angels, ve múltiples oportunidades. Hay muchas oportunidades en este momento en el espacio. Marte es una de esas oportunidades. Mientras que la NASA trabaja en el envío de humanos a la Luna y a Marte, el espacio cercano a la Tierra y más allá se volverá más concurrido a medida que los negocios capitalicen esta frontera. Laura Sepúlveda, Voz de América.